¿Cuáles son las obras básicas de Audi? ¿Cuál sería tu opinión? Porque los intereses de Audi son económicos, empresariales y los del gobernador de Puebla son políticos y electorales. No, yo creo que sí es una buena inversión. El traer Audi creo que es lo mejor que ha tenido el titular del Inecrativo. Pero lo único que sí habrá que analizar es que no se desarrolle una mancha urbana ahí en la zona de Chape, Laraja sin planeación. Ahí tienen que trabajar muy de la mano con la sedato y ver precisamente a 10, 15, 20 años qué es lo que va a pasar con la inversión de Audi. Y que no pase lo que está sucediendo, que en esa oportunidad se está sucediendo un crecimiento sin planeación y por supuesto está afectando a muchos poblanos. Tú cuando llegas a salir en ocasiones por la mañana a la Ciudad de México o llegas a trasladarte a otro lugar, luego vas a estar dos o tres horas en el traslado porque no hubo una planeación adecuada. Y la problemática que escuché de los académicos y la que puede ser para preocuparnos es el tema del agua. Porque no se cuenta con el agua suficiente para ser un centro de desarrollo urbano. Eso puede ser, si sea lo lamentable del lugar donde se va. Entonces el exhorto sería algo al lado, al centro de infraestructura para que apresure las obras y nunca con los temas. A final del día, criticar el planteamiento de la instalación de Audi nunca lo vamos a hacer, pero sí el que se haga de acuerdo a una planeación urbana y sobre todo que cuente con los elementos de crecimiento a 10, 15, 20 años.